A ver, con el señor Montoya, aquí conversando también con un médico. Señor Montoya, estamos hablando usted también, bueno, del tema del 10% de personas vacunadas en el país y somos 30 millones, ¿le parece qué va a pasar con el resto de población? Es necesario vacunar a la mayor cantidad de la reducción, ¿no? Y también hacer los cercos epidemiológicos. Entonces, es todo un proceso que tiene que ser tratado con mucho cuidado. El doctor Ceballos es el que maneja este estrategia. Pero usted, que es una persona llegada al señor Castillo, ¿qué le parece las investigaciones sobre el Partido Perú Libre? Sí, porque en realidad está en problemas, sobre todo el señor Serrón. Ese no es mi tema, yo soy científico, no conozco de ellos. Pero de todas maneras, usted está siendo una persona llegada al partido del señor Castillo. Lo único que sé es que el doctor, el profesor Castillo, ha sido candidato, no está comprometido con el pasado. Y además la fiscalía, entiendo, por los medios de comunicación, que no hace relación entre estos temas y el Partido Perú Libre. No hay ninguna relación, son cosas individuales de las personas. Pero la vicepresidenta sí, ella también está involucrada, porque habría recibido tan empate. Yo no tengo ninguna información, yo soy científico, mi tema es la ciencia, no conozco de cosas. Justamente por ello, usted ciegamente, entonces cualquier persona puede acercarse a usted. ¿No es linda como una persona de delinquen en este caso? Mire, en el Perú hay que acostumbrarnos a seguir la justicia, las leyes, no las especulaciones. Por el momento, todo lo que se escucha son especulaciones. ¿20 personas serían hoy ya denunciadas de manera legal? No conozco yo. Muchísimas gracias, hemos conversado aquí con el señor Montoya, que acaba de abandonar o sale de la casa de Pedro Castillo. Gracias. 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 Gracias.